El día de ayer estuvimos trabajando y pues esta pinza es buena, o nos salió buena para cortar alambre de acero inoxidable, los demás los corta muy bien, pero de acero inoxidable el calibre 20 lo corta muy bien, también el 18 lo cortaba bien, pero en un trabajo se nos ocurrió cortar con la punta, o ocupábamos cortar un alambre con la punta de calibre 18. Y tristemente se le cayó o se le quebró una punta, entonces vamos a tratar de arreglarla, vamos a ver si queda bien, para que nos siga sirviendo, esta la ocupamos especialmente para cortar el calibre 28-25 de acero inoxidable, cuando necesitamos hacer los cortes, las terminaciones, este nos sirve muy bien, entonces vamos a tratar de arreglarla. Vamos a usar un esmeril, podríamos hacerlo con un disco más pequeño, pero para más rápido lo vamos a hacer con el esmeril. Lo primero es emparejar las dos puntas, pero de esta forma ya podrían quedar para cortar normal, pero para cortar puntitas escondidas no nos sirve porque no entraría, entonces ahora lo que debemos hacer es cortar o rebajar las dos partes para que queden en punta. ¡Gracias! 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 Aquí ya casi quedan listas Pero después debemos ver que este grosor Este lado No interfiera Al intentar cortar Entonces vamos a tener que rebajar Esta parte también Gracias por ver el video Gracias por ver el video A nuestro parecer Ya quedaron bien Le aprovechamos quizás De sacar un poquito de filo Eso si no funciona Con una lima Es más fácil O más preciso De esta forma Es como podemos arreglar Nuestras pinzas de corte También las que usamos nosotros De 8 pulgadas De igual forma Cuando se les rompe la punta Así las arreglamos Ahora ya está puntiaguda Para que pueda entrar En lugares pequeños Y hacer los cortes Que requerimos Estas son Marcas Shuron Son buenas Estas son grandes Hay otras más pequeñas Por si quieren conseguirlas Por si quieren conseguirlas Salen buenas Para cortar De latón Cobre Plata Todos los demás metales Los corta muy bien Hasta en calibre 18 Hasta incluso el 16 Los corta muy bien Pero el acero inoxidable Pues si le estaba Amellando O O deformando el filo Y pues lo que les mostramos Al inicio Le quebró la punta A esta pinza Esperamos les sirva este video Y más adelante Vamos a ver Y ahorita que tengamos Algún dije Donde cortar O como la usamos Para cortar Les mostraremos Su función Esta pieza Que estamos por terminar Y aquí les vamos a mostrar Lo que les decíamos De como usamos Nuestra pinza Que por cierto Pues Vean aquí Quedo bien Corta bien Y entonces aquí Por ejemplo En esta parte Por decir Tenemos nuestra pinza normal Y aquí Dejaría Esta deja como Amellado Como Rebaba Entonces La que usamos Nosotros Es esta Cortamos Y ocultamos Nuestra punta Aquí nuevamente En esta parte Vamos a cortar Esta pinza Esta pinza Nos gusta Porque está Cómoda Y ya se Vienen Los cortes Y ocultamos Y vamos a ver Este Este Es 18 Es calibre 18 Y lo que les decíamos Este nosotros Lo cortamos Así Lo presionamos Un poco Y después Lo cortamos Así Porque Les decíamos Cometimos el error De cortar Con la punta Y tristemente Tristemente Pues la La rompió Pero Lo que es Este calibre Y andamos Buscando Un poquito De calibre 22 20 Pero no Encontramos Aquí un cachito Vamos a cortar Dejen un cachito Aquí Vean Este es 20 Y este Lo corta muy bien No hay que cortar Como lo estamos haciendo Porque puede salir Hacia nuestra cara O hacia alguien Que esté Vean Como sale Sale muy fuerte Pero Lo que quiero que vean Es que esta pinza Si corta El calibre 20 Y pues este sería El resultado Pero especialmente Nosotros lo ocupamos Para cortar Puntitas Calibre delgado Con la punta Vean Lo corta muy bien Si ustedes tienen Su pinza Nosotros también A la que es De esta Vean el tamaño La diferencia A estas también Cuando se nos rompe De la punta Por el acero El calibre 16 Especialmente Hacemos la misma operación Rebajamos Y rebajamos Y quedan listas Para seguirse usando Sin más Nos vemos en otro video O en otro tutorial ¿Qué es lo que se nos rompe ¿Qué es lo que se nos rompe